que ya te hace falta Pisces Para ti mi querísimo Pisciano y ya con esto terminamos el programa del día de hoy llega un momento en que nada te hace daño pero si te afecta Pisces aunque no lo creas, todo acaba pasando factura Tu corazón ha estado expuesto a daños y ahora debes cuidarlo más que nunca Sé precavido y no te lances a los brazos de nadie como si acabara el mundo mañana Controla tus pensamientos y no dejes que caigan en la locura del amor y la impulsividad Ahora no, poco a poco hay que reflexionar más, pececito No todo lo que parece así que asegúrate de lo que buscas es lo que estás encontrando Nunca es tarde para dar media vuelta y empezar de cero donde sea No esperes nada de nadie Deja que te sorprenda pero siempre poniendo tu vida lo primero Respeta a los demás Pero a ti es lo más importante Tú eres lo importante Esta semana pasa más tiempo con la gente que saca lo mejor de ti con las personas con las que puedes desahogarte hablar de cualquier cosa y sobre todo con las que te hacen sonreír y no causen estrés en ti Y con esta última parte de HeartSong El sonido de la tierra de Karunesh Despedimos el programa del día de hoy Les agradezco mucho el que se hayan puesto pues aquí directamente en el chat de Spraker Recuerden, también tenemos el chat de Pride Radio y esperemos que podamos enlazar el de Spraker con Pride para que tengamos una mayor combinación y podamos llegar a mayor gente porque a veces se nos dificulta el poder entrar al chat de Spraker pero que tengamos ahí en cuenta que no es tan difícil Pues les agradezco mucho que tengan una excelente semana Nos vemos la próxima semanita para completar el programa de compatibilidad de signos Recuerden estar en comunicación con mis queridísimos compañeros aquí de Pride Radio y escuchen también sus programas porque también tienen cosas muy 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 interesantes Les agradezco mucho Pónganle play a la página de www.prideradio.com.me y escuchen los programas pasados para que tengan en cuenta qué es lo que está pasando Pues les agradezco mucho que tengan una excelente nochecita Los quiero, los quiero, los quiero Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchas Pride Radio Visita nuestra página de internet Y ponle play los 365 días O infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTTIQ De México y del mundo entero Visita www.prideradio.com A partir de este instante Pride Radio cierra su transmisión Agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Pride Radio La Radio Diversa Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio La Radio Diversa